Música 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 Izquierda, derecha, pa'lante, pa' atrás Yo sé que te gusta, vamos a sudar Izquierda, derecha, pa'lante, pa' atrás Esto es para el mundo, vamos a gozar Música Vamos a bailar, escucha Música Mami Música 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 Bailando Y esto es para todo el mundo que le gusta bailar en la discoteca Original Styling Y ahora todo el mundo pendiente Que nos fuimos Para Cartagena, Colombia Música 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 Música